¡Suscríbete! El partido entre Jamaica y la Selección Nacional de México Buena la defensa ahí De Atenas la va a pasar Larga la pelota Kelly Oportunidad, preparen, apunten, disparen Sale larga la pelota El juez de línea de la marca afuera Victoria de la Selección Nacional de México Y los aplausos que vengan Ok, nos preparamos, bienvenidos Buena la defensa Ahí de Payano se va a recomponer Buena también la intención Por lo menos desde la parte defensiva Así que Colombia, 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 Colombia El árbitro dice que está afuera Primer Se pegaron La Garona ¡Segura! ¡Bien! 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 Otro toque hacia la línea Espectacular Defensa doble de Puerto Rico Larga la pelota Bonito punto puertorriqueño Y le dicen no, no, no Pasarás Punto para set, Colombia Bien, llueve, se acabó Bien, llueve, se acabó Arregale, a ver Vamos Vamos, vamos Puede terminar Noriega de la Hoz Aquí se puede terminar De Centro Caribe Sports sobre... Ahora... ¡Venezuela se queda con la victoria sobre... ...que pienso en ti, lo que hicimos no he querido borrar... ¡Venezuela! 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 Con Furotini ¡Venezuela! 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 Lo dejamos con el partido entre Puerto Rico y Costa Rica Mientras tanto en la cancha número 2 A punto de iniciar el partido Entre la selección Donde está el apoyo a la selección nacional de Puerto Rico Loco, loco, loco y loco Ahí está el toque largo Buena la corrida de Yvonne Amanda Ahí está Soler Fuera, las pelotas Con el otro partido Música Ahí está Alayo La primera defensa de Jeffers Alayo en el bloqueo Díaz en el servicio Cascante La va a abrir hacia el opuesto Cascante El toque Aparece Díaz La tiene que atacar Larga la pelota Contra el golpe Oportunidad Preparen Apunten Disparen Toquen Corto Otra vez Díaz Qué bonito está este partido Otra oportunidad para Nicaragua Preparen Esta vez sí tiene que ser Larga la pelota Alayo Es todo un depredador Otra vez Díaz Cuánto defiende Díaz Aquí se va a terminar Cascante Levanta La visual Es muy Aquí se puede terminar Preparen Apunto Dispare Sobre los Cuscatlicos Que a quien venga y me explique Por qué Cuscatlicos Justine Fuera Se acaba el set Ok Ahora sí Se ve un poco sordo Empieza el partido Más bien el segundo set Paso fuera A un punto El Salvador Tiner Las pibes por atrás El toque Se puede terminar el partido Sobre los Cuscatlicos Sobre los Cuscatlicos Sol ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! Action ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Atención a la licenciada, a la licenciada, a la licenciada, a la licenciada! ¡Atención a la licenciada, 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 a la lic Nicaragua, let's go. 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 Let's go. Nicaragua, let's go. 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 ¡Suscríbete! 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 Esquina Azul y el final es Timothy Morgan ¡Un voces! ¡Vamos con él! ¡A el final! ¡A el final! ¡Gracias! 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 En el combate por decisión unánime, Esquina Azul. ¡Gracias! ¡Gracias!